Hardcore Master Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te compra abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquillo, pero está aquí bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Dímelo Hawaia Será mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No ser Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Daría de todo por comprarte un día, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquillo, pero está aquí bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho, pero es tuyo Para tú quitarte yo no tengo black card, pero con mi canto yo te voy a enamorar Una lotería, tenerte en mi vida, de noche y día Porque no hace falta más nada, que una cervecita en la playa Y ver salir el sol de mañana, junto tú y yo Te juro no hace falta más nada Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquillo, pero está aquí bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo